En el Perú, el cóndor andino está en peligro de extinción y el ser humano es una de sus principales amenazas. En el primer censo de la especie en la historia del país, efectuado en agosto pasado, se confirmaron estos peligros. Según el estudio, en el Perú hay una población mínima de 301 cóndores andinos y están distribuidos en al menos 14 regiones. Para realizarlo, un equipo monitoreó durante tres días en simultáneo 44 puntos en los que previamente se observó presencia de la especie. Un meticuloso trabajo previo de investigación fue clave. El término mínimo quiere decir que, por lo menos en el Perú, hay 301 individuos. Puede haber mucho más. No hay menos, se han contado 301 por lo menos. Puede haber 500, puede haber 302, 315. La moraleja, por decirlo de alguna forma, de este primer censo, porque la primera vez que se hace en Perú es cómo vamos a distribuir los puntos en el futuro. En el siguiente censo, probablemente haya que mejorar la distribución, aumentar los puntos, etcétera, etcétera. Pero, por lo menos, hay 301. Este censo es el primer paso para que las autoridades tomen acciones concretas para la protección de la especie, antes de que sea demasiado tarde. En Venezuela, esta ave está en peligro crítico de extinción, es decir, cerca de desaparecer. En Ecuador, el cóndor está en peligro. En el censo del 2018 en ese país, se encontraron 150 individuos, mientras que en Colombia, en un estudio del 2021, se contaron apenas 63 ejemplares. La mayor cantidad de individuos están en Chile y Argentina, donde hay algunos miles. Justo en el censo del cóndor hemos podido identificar, corroborar amenazas que ya sabíamos e identificar nuevas amenazas. Una de ellas es la pérdida de hábitat para esta especie de condoreras, o sitios donde los cóndores crían a sus polluelos. Por actividades humanas ya han desaparecido estas condoreras. Es una amenaza muy importante que no permite, digamos, que los cóndores puedan reproducirse o criar sus polluelos. Otra amenaza es la pérdida de fuentes de alimento, por la expansión agrícola, la expansión ganadera, la fuente de alimento natural de estos cóndores ha disminuido. El cóndor andino es el ave carroñera más grande del planeta. Puede medir hasta 1 metro 30 de alto, el tamaño de un niño. Y con las alas abiertas, su envergadura puede superar los 3 metros de longitud. Su imponente presencia impacta a primera vista y es una especie emblemática de la cultura peruana y la de Sudamérica. Su hogar. Entre las cosas que impresionan es el tamaño, el alto, que es un metro casi, y la envergadura a la hora de estirar las alas. Entonces, cuando tú ves volar un cóndor es una cosa gigantesca, majestuosa. El arqueólogo Régulo Franco Jordán explica que el cóndor andino ha sido considerado una de las principales divinidades del panteón andino desde el periodo arcaico tardío y formativo, hace unos 4.500 años. En el imaginario prehispánico, se le habría considerado un poderoso emisario de los dioses. El cóndor está asociado al cielo, la lluvia y los truenos. Para los incas, fue un animal sagrado. Sus plumas tenían gran valor y se utilizaban solo para ceremonias especiales. El cóndor es un ave gregaria. Convive en grupos cuyo número es muy variable y en lugares conocidos como condoreras. Las condoreras son como una especie de hoteles para cóndores. Son paredes, precipicios o acantilados, donde llegan los cóndores a dormir. A lo largo del Perú hay varias condoreras. Y un cóndor puede estar, digamos, de paso en el área y usar una condorera para dormir. Cuando van a reproducirse, las parejas se apartan del grupo. Es un proceso lento. La incubación toma dos meses y la hembra pone un huevo cada dos años aproximadamente. Un cóndor llega a la adultez a los 8 años y puede vivir entre 50 y 70 años. En la naturaleza, su función es poco reconocida y hasta causa rechazo, pero es fundamental. Lo que hacen es comer cadáveres. Que si no existiesen los cóndores y carroñeros en general, se pudrirían y serían focos de infección. Entonces, lo que hacen los cóndores es remover despojos de animales muertos del ecosistema. O sea, básicamente lo que están haciendo es limpiar. El cóndor andino es una especie fascinante, misteriosa y muy importante en la cultura del Perú. Su conservación debe ser prioritaria.